Esta es la oportunidad para que todas las mujeres creativas e innovadoras en Costa Rica tengan un lugar donde fortalecer sus ideas, hacer crecer sus propuestas y contar con mentoría. El app Nosotras Lideresas se realizará bajo el liderazgo de Deidre Combs y Marisela Zamora, creadora y fundadora de Nosotras Women Connecting y de Fábrica de Historias. Además se contará con la mentoría de mujeres lideresas en las áreas de networking, financiamiento, emprendedurismo, venta de proyectos, liderazgo y comunicación. Este taller quiere convertirse en un referente de las acciones de fortalecimiento de las mujeres y sus proyectos de vida. Para sus organizadores el app es el semillero de la próxima generación de mujeres creativas, innovadoras, valientes, empoderadas y soñadoras para que se desarrollen como seres humanos integrales que le dan al mundo su esencia a través de sus ideas de cambio. Para el próximo año la segunda generación tendrá la oportunidad de ofrecer sus proyectos delante de una audiencia de inversionistas, tomadores de decisión y personas clave que pueden ser importantes para el futuro de las lideresas. Dos requisitos para participar son residir en Costa Rica, Latinoamérica o el Caribe, disponer de una dirección de correo electrónico, contar con un proyecto de emprendimiento innovador independientemente de su área de acción y estar sujetas a dedicación exclusiva durante el tiempo de duración del programa de cinco días. Invitamos a todas las mujeres emprendedoras para que apliquen al taller LAP Nosotras de Derezas con el fin de potenciar sus proyectos. Buscamos una nueva generación en la que se trabaje por una sociedad más próspera, justa y voluntaria donde no se dé nada por sentado y ellas persigan el horizonte de sus sueños. La inscripción es gratis en el sitio nosotraslasmujeres.org y el LAP no tiene ningún costo. Las mujeres seleccionadas son becadas con el apoyo de aliados y colaboradores. Toda la documentación enviada es analizada y valorada por un comité de selección costarricense e internacional conformado por profesionales con experiencia en liderazgo y emprendedurismo.